Silvio Romero pegó la vuelta a instituto, ya fue presentado el delantero que nació justamente en la gloria debutó en primera y posteriormente fue transferido a Lanús este delantero de 35 años que hizo una gran carrera, jugó en el América de México jugó en Jaguares de Chiapas, en Lanús en Independiente, en el Rennes de Francia y que incluso ganó la Copa Sudamericana con el equipo Granate en el año 2013 un Silvio Romero que ya tiene un paso previo por instituto obviamente donde anotó 12 goles en 45 partidos jugados el último fue en el torneo nacional B de la temporada 2010-2011 cuando Unión e Instituto empataron 2-2 ese fue el último de los tantos que el chino Romero anotó en la gloria ahora te quiero preguntar a vos que estás del otro lado ¿cómo crees que le irá a Silvio Romero en el instituto? te leo en los comentarios